El día de ayer nosotros informábamos sobre este lamentable asesinato a plena luz del día del abogado de 37 años, Jaime Flores. Él fue a dejar a sus hijos a su centro educativo y pues sucedió esta tragedia. El día de hoy los restos de él se están velando en medio de gran dolor. Amigos del letrado pidieron, por supuesto, justicia, pero también resaltaron sus cualidades. Él va a ser sepultado el día de mañana sábado en el cementerio Parque Eterno. El velatorio de la parroquia Virgen de la Medalla Milagrosa es el recinto donde se vienen velando los restos de Jaime Alexander Flores Córdoba de 37 años de edad, quien fue asesinado este último jueves cuando dejaba a sus hijos al colegio. Los familiares, amigos y colegas llegaron para acompañar a la familia Flores Baltodano en estos difíciles momentos. La secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, Miriam Ceballos, y amiga de la familia, pidió justicia ante este crimen y resaltó las cualidades del letrado. Ahora se nos va un colega, un colega íntegro en su labor jurisdiccional, en su labor como abogado de la defensa de los derechos y también un padre de familia ejemplar. Somos nosotros colegas de la esposa de Jaime, también una trabajadora íntegra dedicada a sus hijos y al trabajo. ¿Cómo es posible que hasta el momento no se establezca una política realmente de seguridad ciudadana frente a todos estos hechos? Según sus redes sociales, Jaime Alexander Flores Córdoba dirigía su propio estudio de abogados, ubicado en Jirón Bolívar. Este padre de familia deja dos hijos en la orfandad y será sepultado este sábado 5 en el cementerio Parque Eterno. Bien, y el director de la Tercera Macro Región Policial de la Libertad, el general Augusto Ríos Tirabandi, brindó conferencia de prensa hoy viernes durante la tarde.